Música Dios te ha dado la gracia del cielo María Dolores Y en tus ojos en vez de miradas Hay rayos de sol Déjame que te cante morena De mis amores Un bolero que ensalza en tu garbo Y que es tan español Olé, olé Te mueves mejor que las olas Y tienes la gracia del cielo La noche en tu pelo Mujer española Olé, olé Tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca Prendido a tu embrujo Soy tu prisionero Olé, olé Envidia te tienen las flores Pues lleva esencia en tu entraña Del aire de España María Dolores Olé, olé, olé Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte un piropo María Dolores te cantó un bolero Olé, olé Olé, olé Envidia te tienen las flores Envidia te tienen las flores Pues lleva esencia en tu entraña Del aire de España María Dolores Olé, olé, olé Olé, olé Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte un piropo María Dolores te cantó un bolero Olé, olé Y olé Y olé Y olé ELropriu Gracias por ver el video.